Lo primero es preguntarte cómo ha sido tu verano. Imagino que habrá sido un poco extraño, primero por volver y después por no saber qué iba a pasar. El club decía que se te iba a buscar una salida. De hecho, reconocieron que habían llegado cosas pero que no habían satisfecho al club. ¿Tú cómo lo has vivido todo esto? Bueno, es cierto que fue un verano un poco complicado. Intenté aislarme un poco e intentar vivir día a día, aunque evidentemente no era fácil hacerlo. Y bueno, conforme pasaba el tiempo se iba definiendo un poco más la situación. Y ya te digo, intenté vivir el día a día y no pensar mucho más allá. ¿Lo que llegó para que te marcharas no gustó al club o a ti tampoco? No gustó al club. No era la opción que yo veía y rechazaron las ofertas. Y el hecho de que digan, bueno, a este portero vamos a buscar una salida y al final te quedes, ¿tú mentalmente cómo haces para ahora, no sé, estar fuerte y pelear? Pues igual que te he dicho antes. Intentar venir día a día, cambiar el chip. Y conforme se iba acercando el final de mercado, pues quedaba todo más definido. Y bueno, ya se ha cerrado, definitivamente estoy aquí. Y bueno, intentar día a día pues trabajar y no pensar en no mirar hacia atrás, no mirárselo hacia adelante. ¿Y qué sensaciones tienes? No quiero meter el dedo en la llaga, pero… Bueno, no, quiero decir, ¿qué sensaciones te produce o te producía el hecho de que te diga el club, mira, mejor que te vayas y vamos a traer a otro? Yo soy una persona que asumo la situación tal y como viene. Me lo comentaron cara a cara, lo damos cara a cara. Me dijeron cuál era la situación y no hay que darle más vuelta al asunto. Lo acepté, intenté buscar una solución para el club y para mí. No pudo ser y ahora pues aceptar otro tipo de situación, simplemente así de fácil. Y ahora, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Aceptar la situación de la titularidad que te ha llegado, aunque sea por presión de un compañero, pero que la tienes? Hay que estar preparado para todas las situaciones que lleguen. Sabía que iba a ser difícil, bueno, prácticamente imposible comenzar de titular porque sabía que la confianza estaba depositada en Beto, a estar preparado para cuando llegara momentos así. Llevaba tiempo sin competir también después de la lesión, a ver cómo me iba encontrando, aunque es cierto que durante el verano me fui encontrando bien. Y bueno, cuando llegan estas situaciones, a intentar aprovecharlo e intentar ayudar al equipo. No te ves muy convencido, ¿no? ¿No has llegado para quedarte o sí? Perdón, perdón. Que digo, que parece que no te ves muy convencido, ¿no?, de tu titularidad, ¿no?, de cara al futuro. Bueno, jugué por la lesión de un compañero, evidentemente uno siempre trabaja para intentar ser titular e intentar ayudar al equipo, pero Beto tenía una posición ventajosa, así que reconocerlo y asumirlo, ¿no? Pues uno intenta trabajar para intentar darle la vuelta a esa situación, ¿no? ¿Con qué palabra podrías definir el arranque liguero del Sevilla? Bueno, nos centramos en dos objetivos. Europa League era un objetivo importante, el pasar a fase de grupo. Y yo he tenido la experiencia aquí de caer en previa de Champions y en previa de Europa League. Y fue un lastre durante toda la temporada. Y el arranque de liga, pues, no se ha visto reflejado en puntos en lo que deseábamos, ¿no? Es verdad que ahora viene un partido bastante complicado y esperemos, pues, que una vez que se ha conseguido ese pase en Europa League y se ha conseguido ese objetivo, pues, se intente sumar puntos también en la liga, que al fin y al cabo es la competición importante, ¿no? ¿Tú ves, sinceramente, como vemos muchos, ese desequilibrio que hay en el equipo entre el juego de ataque y el sistema defensivo? No desequilibrio. Quizás en casa sí que es verdad que apostamos mucho por ir arriba y nos cuesta, como creo que dijo Carla, ¿no? Nos cuesta la transición, nos pone superioridad en la contra. Es cuestión de buscar ese equilibrio entre ataque y defensa. Ya te cuenta, es un equipo prácticamente nuevo, muchas incorporaciones. Y yo el equipo en predisposición, ¿no?, de conseguir eso y de que estoy seguro, ¿no?, de que con el paso de la jornada se va a conseguir. Dicen, Javi, que los porteros desde atrás veis bastante bien el fútbol, ¿no? En cuanto a la posición de Rakitic, ¿tú crees que el Sevilla ganaría más si el Corata jugara en posiciones un poquito más avanzadas, más adelantadas? Quiero decir, no quiero que te metas a técnico, pero simplemente una valoración futbolística. Has dicho la respuesta. No soy el entrenador, es una decisión que debe de valorar el entrenador y no yo, ¿no? Son, creo que han sido 13 o 14 incorporaciones. Mucha gente, ¿no? No es habitual que un equipo cambie tanta gente en una plantilla. ¿Eso es un hándicap? ¿Se tarda en acoplar un equipo? ¿Cómo ves tú el vestuario en ese sentido? Bien, evidentemente tiene su tiempo, hay que darle su tiempo al equipo. Ya se anunció que iba a haber un cambio de la plantilla y ese cambio pues requiere de su tiempo. Hay que darle paciencia al proyecto, confiar en él y yo soy el primero, ¿no?, en el que confío en que conforme pase el tiempo, pues el equipo será mucho mejor. Mojate un poquito. Un equipo sin Negredo, sin Navas, sin Condopia y sin Medel es menos equipo, ¿no? A ver, eso no es mojarme. Estamos diciendo que hemos venido futbolistas muy importantes, pero han venido otros futbolistas con una gran ilusión, con una trayectoria, con una proyección. Y esperemos pues que esos futbolistas pues hagan olvidar a todo lo que se ha ido, ¿no? La paciencia ya sabes que en el fútbol no existe. Hemos visto cómo han destituido en entrenadores la jornada 3, que esperemos que aquí no ocurra nada parecido. Pero es lo que hay que pedir a todo el mundo, ¿no? Tranquilidad, que esto es muy largo y acaba de empezar. A ver, yo entiendo también al aficionado que quiere resultados en el día a día, pero los que estamos dentro sabemos que hay que tenerla, sabemos que hay que confiar y seguir trabajando día a día. Y los resultados llegarán al final de año cuando se consiguen los objetivos y en la jornada 3 evidentemente no podemos evaluar nada. Lo malo es que al tener dos puntos de 9 y mirar ahora el calendario no te hace ser muy optimista, ¿no? Quiero decir que vienen dos cocos, ¿no? Ahora. Bueno, pues los puntos hay que lucharlos y pelearlos y quién dice que no conseguimos 6 de 6 ahora. Antes de los partidos ni se ganan ni se pierden y hay que mirar el futuro con optimismo y con intención de ganar los partidos que vienen, ¿no? ¿Y el objetivo de esta temporada cuál es? Partido a partido. Y partido a partido ya... Ya hablar de objetivos ya mucho tiempo y no sirven de nada. Y partido a partido cuando llegue el final de temporada pues se definirán un poco más, ¿no? Bueno. ¿El próximo partido te ves jugando? Aunque sea que siga la molestia de Beto, ¿ves tú en tu interior volver a jugar y hacerlo en el Camp Nou otra vez? Yo me veo entrenando mañana. Más de mañana no me veo aún. Día a día. ¿Y ha hablado, Emery, contigo sobre utilizarte a lo mejor en Copa o cómo ha sido habitual otros años? No, el míster me transmitió su confianza en que estaba contento con mi trabajo, en que quedaba definida mi posición en el club, en continuar en la plantilla y a dar la ida ahí pues agradecerle esa confianza trabajando cada día. ¿Está bien? Yo es que no sé, te lo hago un poquito serio, pero no sé si... Me apoyo serio porque no me tocaba y tengo que ir por el niño a la guardería. Bueno, pero ¿está a gusto, no? Estoy en mi casa. No voy a decir que no estoy a gusto en mi casa. Evidentemente ya lo transmití cuando acabe el año pasado. Mi intención era volver y luchar por un puesto en el Sevilla. Vale. Gracias. Vale. Gracias. Salre. Gracias. Gracias.